Hey, muy buena estufa, aquí Shoki comentando Me ha metido en una partida empezada, a ver como va la cosa Ya se va a acabar ya, pero bueno, vamos a ver que podemos hacer Episodio número 2, Rastumoab Os había prometido en el anterior episodio que iba a utilizar la PP90 Pues aquí estoy con ella, con la chetada PP90 Fuego Rápido y Cargadores Vamos a ir un poco a saco porque si no, no nos da tiempo, si queremos hacer algo Mira, me lo pelé en la cara Me lo pelé en la cara, tío Madre mía Yo creo que tenía un regalo para él Vale, vamos a tope Vamos por aquí Vamos, vamos, rápido, que se acaba el tiempo Perdemos todo Pues perdemos todo, fiesta Hostia, que me lo hacen todos aquí Tomamos B Tomamos B UAV avanzado, enemigo detectado UF, va a estar ahí No me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo Guiris, hacer algo, tío Hacer algo, tío Guiris Guiris Guiris, hacer algo Que no me da tiempo No me da tiempo, tío Lleva 16 Llevaba 16 Apuro a fuego, tío Cago en la leche ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Espero que os haya gustado el gameplay Rápido pero intenso Espero que estéis ansiosos del nuevo episodio Espero que os haya gustado Votadlo Me gusta Favoritos Y suscribiste a otra Adiós